Gracias a ella, la misma Facultad de Ciencias hospitalariamente nos acoge para celebrarlas, a la Fundación, también a la Asociación de la Memoria, que ha colaborado en las organizaciones jornadas, y a la Fundación Domingo Malagón. Debo agradecer especialmente a todos los ponentes, porque cuando les presentamos, hablé con ellos sobre el tema, todos ellos sin ninguna duda acogieron con interés su participación, aparcando el evidente trabajo y la cotidianidad de sus actividades docentes o investigadoras, y se mostraron dispuestos a participar solidariamente con nuestra propuesta. Quisiera brevemente también explicar, bueno, y por supuesto a los participantes, a los más de 60, 70 inscritos, y a los interesados, que seguro acogerán el contenido de las jornadas. Los acontecimientos de final del siglo XX, de la última década del siglo XX, parecían haber acabado con las viejas contradicciones y con ellas también con la historia. Aquellos acontecimientos que transformaron parcialmente el mundo, provocaron una cierta desbandada intelectual o una cierta desafección intelectual desde el campo del marxismo. También esa desafección afectó a una parte importante de los historiadores en todos los países de nuestro entorno, y en consecuencia también en España. Esa desafección a la búsqueda de nuevos instrumentos analíticos, nuevas herramientas de análisis de la realidad, y, ¿por qué no?, de la investigación histórica, sin embargo, ahora está volviendo a girar. Parece como si la historia fuera un bucle en continua evolución, y que las contradicciones, como decía Erich Hossmann, también a principios de los 90 del pasado siglo, las viejas contradicciones se estaban uniendo a las nuevas, y él percibía en el horizonte síntomas de una cierta feudalización del poder y una cierta feudalización de los instrumentos de dominación, y de, por lo tanto, las contradicciones y los conflictos. En la última década, los paisajes floridos que parecía ofrecer el canciller Helmut Korn parecen oscurecerse, y en esta última década, la crisis económica que nos está afectando y que está convulsionando el sistema, el nuevo reparto de influencias comerciales y económicas en el mundo, las viejas y nuevas contradicciones amenazan la aparente estabilidad que se había inaugurado en la década de los 90 del pasado siglo. También en el campo historiográfico. Los que tenemos contactos con el exterior por motivos de investigación, por motivos de interés historiográfico, vemos que en los últimos 10 años ha vuelto a emerger de las cenizas del viejo paradigma marxista, ha vuelto a emerger un gran interés por la relectura de los viejos textos del pensador de Tréveris y por encontrar en ella nuevas herramientas de análisis de esta realidad y, por lo tanto, también de transformación. En el mundo iberoamericano, sobre todo Brasil, pero también Chile, Argentina y otros países, en el mundo anglosajón, claramente, todas las universidades británicas o en los Estados Unidos encontramos muestras de una creciente actividad en estos últimos 10 años desde el campo del marxismo, con pensadores que posiblemente estén en la boca de todos y que están teniendo una creciente actividad para repensar de nuevo el si las herramientas del marxismo tienen o no viabilidad en el mundo actual. En la fin, como pasó con todos los instrumentos de análisis historiográfico e intelectual, hubo esa resaca también y atravesó un largo desierto. Pero, de nuevo, como en Europa, en los últimos 10 años, la actividad de la sección de historia está recuperándose, la muestra son los dos congresos celebrados en la Universidad de Oviedo y en la Complutense, las últimas publicaciones y, siguiendo el hilo de las jornadas que celebramos sobre el 50 aniversario de la publicación de la formación de la clase obrera de Edward T. Thompson el año pasado, nos planteamos ahora abrir un debate y una reflexión contando con historiadores e investigadores que han estado investigando y acercándose a esta reflexión historiográfica en los últimos años. Una reflexión colectiva que tiene un objetivo y es hacer un balance crítico, por supuesto, de lo que fue la aportación de la historiografía española desde los primeros años 50 a la renovación de la historiografía española en los 70 y 80 y comprobar si aquellas herramientas de análisis siguen estando obsoletas, como se parecía a final del siglo XX, o si es posible encontrar herramientas de investigación que puedan ser útiles para los retos de investigación que se están abriendo en el futuro, no sólo para la comprensión de la realidad y de esas contradicciones que decía el profesor Hosgman, sino también para el análisis historiográfico. Esperamos que, con las reflexiones serias que a buen seguro ofrecerán los ponentes de las diferentes sesiones, podamos encontrar un camino que nos permita transitar con los retos de la historiografía española en el presente y en el futuro. A ellos quiero agradecer de nuevo su total colaboración a participar en estas jornadas. Y cedo la palabra, pues, a Edi Sánchez, que es el actual director de la FIM, y posteriormente Juan Trías, que fue también director de la FIM en el pasado. Buenos días a todos y a todas. A mí es un placer estar aquí en la FIM, pero en concreto en estas jornadas que tienen, bueno, para mí una importancia muy importante para la Fundación, en los planteamientos que ha hecho ahora por ser que me salen en el sentido de punto y inflexión. Antes de empezar, que voy a hacer una introducción, bueno, una presentación, saludo, pero que sí que quería aportar un elemento de debate que está generando en esta universidad, en estas jornadas, ¿no? Gracias. Lo primero, agradecer a la Universidad Complutense, ¿no? La Universidad Complutense no sólo en la facultad, que acabo de descubrir que era de Mirta, yo pensaba que era de Historia, iba a ir a verte, nunca te encontraba, ya sé por qué, pues estás aquí. No sólo por lo que es la Cátedra, por supuesto, que realiza una actividad titánica, ¿no?, en Madrid. Los que somos de fuera de Madrid sabemos perfectamente que ese tipo de actividad, si fuese fuera de Madrid en otra ciudad, tendría una repercusión tremenda. Aquí se diluye entre tanta, en una ciudad, un grupo tan grande, pero que realiza una actividad impresionante, ¿no? Y que hay que saludar, y su colaboración en esta jornada, también a la facultad, pero en especial a la Complutense, que, bueno, se ha volcado en, digamos, en esta, en que saliese adelante estas jornadas, ¿no? Y eso es de agradecer. Estamos en una facultad, además, muy importante, mítica, ¿no?, de las movilizaciones estudiantiles presentes en estos momentos, así que va perfectamente en relación al contenido del debate teórico con la praxis que llevamos, ¿no?, a nivel político. Yo no soy historiador, soy un historiador frustrado, siempre he hecho varias carreras y siempre he querido y siempre digo la siguiente va a ser historia y nunca lo he logrado. Soy economista y como aportación a estas jornadas sí quería transmitir un debate que al calor también de estas jornadas se está produciendo, al menos en lo que es mi apartamento aquí en la Complutense, en Somos Aguas, ¿no?, que he relatado, he intentado exponer hoy en público, ¿no?, en la columna que tengo, que se llama La recuperación del marxismo y el debate económico en España. Como sabéis, hay un planteamiento, ¿no?, en el debate político nacional, desde la maduración de la crisis a partir de 2010-11, sobre el concepto de España como periferia, ¿no? Esto bromeaba antes con los compañeros, hasta la editorial del país reconoció que estamos en un país periférico, ¿no? Y sobre esta, digamos, asunción de pertenecer, ¿no?, a la periferia de la Unión Europea se ha abierto varios elementos que nos han llevado a la luz, al menos en el marco de las ciencias económicas, del agotamiento de los paradigmas dominantes y que ha abierto, de manera todavía minoritaria, pero que está abriendo ciertos aspectos de la recuperación del marxismo, o al menos en marcos estructuralistas o en marcos históricos en el análisis económico, ¿no? Y es por qué España es un país periférico. Los planteamientos que hay es por culpa de la crisis o por culpa de la relación de país deudor con país acreedor en el marco del euro, ¿no? Esto es un marco, esto es, digamos, unos enfoques teóricos estrechos que no están llegando a ningún planteamiento riguroso o profundo de la problemática de nuestro país. Frente a este bloqueo, digamos, de paradigmas de carácter más positivista o, digamos, basados en el individualismo metodológico, típicos del neoliberalismo, ¿no?, o incluso del postmodernismo, surge la necesidad de la recuperación o tirar del hilo de los grandes debates de los historiadores y también de los economistas historiadores que hubo en este país en la década de los 70 y principios 80 del siglo pasado. Aquí hay que recortar a Josef Fontana, a Nadal, no tanto, no como historiador marxista, pero sí, al menos, digamos, como un historiador que planteaba elementos estructurales, ¿no?, de análisis en sus elementos de historia económica y luego economistas como que va a venir esta tarde, ¿no?, como ha sido Braña o José Molero Zayas, actuales catedráticos de esta universidad, o en Andalucía como José Sánchez Acosta. ¿Por qué digo esto? Porque el planteamiento que estamos haciendo algunos desde la universidad es la recuperación de aquellos análisis en los que entienden que España es un país periférico porque ha tenido desde su origen un desarrollo capitalista dependiente. Es decir, buscar, digamos, los debates actuales de los problemas del atraso económico español actual en la misma formación de origen del capitalismo y de las relaciones de producción capitalista desde el siglo XIX. Y esto nos sitúa la necesidad de recuperar, sobre todo para los investigadores más jóvenes, de los debates de la transición, por ejemplo, que van a tener lugar en la jornada de hoy, de cómo se hizo la transición del feudalismo o del antiguo régimen al liberalismo y al desarrollo capitalista, cómo se conformaron las clases sociales, qué bloque de poder, el peso que tenían los sectores en aquel momento rentistas, agraristas, latifundistas en su bloqueo de la industrialización y sobre todo el papel que ha tenido desde el siglo XIX hasta ahora dominante el capital extranjero y el capital financiero en el desarrollo económico español. No podemos entender por tanto y con esto termino los debates contemporáneos que tienen además un impacto político muy grande dependiendo casi como los debates que hubo en el inicio de la democracia o en el final del franquismo los debates que hubo de si este país tenía aspectos semifeudales o no o si el capitalismo desarrollista impulsado por el franquismo desarrollaba o no fuerzas productivas. esos debates no solo eran intelectuales no eran debates con cierta retórica académica sino que eran debates que encubrían al final tácticas políticas diferenciadas y muy importantes que supongo que hablaremos en las jornadas y recordaremos que están empezando a ver ahora. Si nosotros entendemos que la periferia o la concepción periférica de nuestra sociedad actual es fruto coyuntural de una crisis que en forma de una mejor gestión se puede superar hay una táctica política concreta o un planteamiento político concreto. Si lo que entendemos es que nuestro país es periférico porque lo que como digamos resultado de un desarrollo de una industrialización tardía deliberadamente la construcción de una formación social dependiente desde el origen del siglo XIX en torno a un bloque de poder que con sus transformaciones sigue vigente esa alianza del capital exterior con el capital bancario nacional sigue vigente nos lleva a una táctica política distinta en este caso transformadora rupturista. Así que mi homenaje a los debates y mañana con Josef Fontana tendremos un privilegio tremendo de tenerlo casi en primera persona uno de sus protagonistas homenaje también a trabajos de historiadores como Juan Trías que han aportado muchísimo sobre la historia del siglo XIX y el liberalismo en España y transmitir a una generación actual de jóvenes profesores investigadores cómo retomamos esos debates en su necesidad de actualizarlos y desarrollarlos y por tanto del marxismo en torno a un debate y un político nacional en estos momentos de primera línea que nos lleva a recuperar y llevar a la altura que se merece los debates sobre la realidad de nuestro país desde un enfoque donde la historia es fundamental esa es básicamente la aportación que quería hacer os remito al artículo si se quiere profundizar y destacar pues muchísimo las dos sesiones que hay en esta primera jornada que nos pueden poner en línea digamos aspectos que he querido yo aportar para este debate por mi parte simplemente terminar agradeciendo a los compañeros que nunca aparecen en la mesa pero que son imprescindibles para el trabajo en estas jornadas no solo vamos a poderlas disfrutar los que estemos de manera presencial sino gracias a que se están grabando y se van a editar pues podrán disfrutarlas todas las personas que no han podido asistir o los que han podido asistir a alguna y no a todas se está siguiendo en redes sociales en la web es decir bueno pues todos elementos que están permitiendo que tengan una repercusión y luego un trabajo posterior en su edición que continúa en un debate que por lo menos para los que estamos realizando nuestras tesis doctorales ahora en economía en estructura económica española estas jornadas están teniendo un impacto muy importante positivo y llamar a la sección de historia a que se continúe su exitoso labor por mi parte nada más buenos días bueno yo se me ha invitado que estuviese en esta mesa porque durante durante algún tiempo fui presidente de la fundación en los años 90 entonces no estaba desdoblado el cargo entre presidente y director el que era director era presidente o viceversa y después pues estuve en la sección de historia desde el comienzo y en el año 70 en el año no 2003 cuando se cumplía el 75 aniversario de la fundación de la FIM yo escribí un pequeño balance que no llegó a publicarse sobre lo que habían sido esos 25 años desde el 78 al 2003 en cuanto a la historia de la FIM y empezaba diciendo que era lógica la importancia que tenía la historia en la consideración de la FIM bueno debido a que como se ha sabido la propia concepción marxista se ha llevado concepción materialista de la historia o materialismo histórico lo cual pone de relieve que la historia es una dimensión esencial de la consideración marxista de las cosas decía Pierre Milar el gran maestro Pierre Milar decía que pensar históricamente era una dimensión fundamental del marxismo bueno entonces con estas premisas en la cabeza pues desde el primer momento se puso en marcha la sección de historia de la FIM en la cual pues para no extenderme pues se dibujaron podríamos decir tres grandes campos de investigación un campo de investigación de carácter más teórico general que pretendía abordar no sólo lo que sucedía fuera de la península sino también los grandes debates de carácter teórico que en aquellos años estaban en un primer plano y en torno a eso pues se organizaron una serie de actividades como por ejemplo la de este libro que yo creo que es lo mejor que se ha producido en cuanto a rigor intelectual por parte de la FIM pero que por desgracia por la ausencia de canales es un libro prácticamente no conocido cuando en él figura una nómina de historiadores excelente bueno y otros debates de este tipo de carácter general y en la cual yo quiero recordar en este momento a dos figuras un poco olvidadas por este transcurso del tiempo que todo lo olvida que fueron Marcelo Vigil y Avilio Barbero Marcelo Vigil y Avilio Barbero Marcelo Vigil historiador de la historia antigua Avilio Barbero historiador medieval que estuvieron desde el primer momento en la FIM y que fueron autores de un libro que revolucionó auténticamente la consideración de la reconquista el libro sobre los orígenes sociales de la reconquista que desmontaba el viejo mito de Don Pelayo y compañía ¿no? a partir de un análisis de la formación social que regía en el norte de la península bueno no me voy a ascender sobre esto pero en la FIM se hicieron unas cuantas actividades con este carácter más general después hubo otro capítulo que también ocupó bastante importancia que fue debates sobre España sobre España en la cual pues o la FIM los organizó o muchas veces lo que hizo fue estar presente en los en los debates que se habían organizado con otras universidades ¿no? y después finalmente hubo un capítulo que en aquel momento por problemas a los cuales no me quiero referir porque son de las típicas rivales de historiadores entre sí de protagonismos en un momento estuvo un poco estuvo un poco dejado de lado y que después a partir de una nueva generación que empezó con Espinosa y pues hoy yo creo que es uno de los más florecientes capítulos de la sección de historia ¿no? el estudio de la historia del PC a partir de unos criterios pues en fin científicos y y ando un poco de lado los criterios partidistas que sin olvidar el compromiso pero dándonos a forzar la realidad ¿no? Hoy veo y y yo creo que en ese momento quedó un poco una inversión y con esto termino mientras que según ha avanzado el siglo los estudios sobre la historia del partido han avanzado muchísimo y han merecido mucha atención de de la fin los estudios que en la primera época en los años 70 o 80 habían estado en un primer plano los estudios de carácter más general habían retrocedido ¿no? Hoy gracias a este encuentro se recupera yo creo ese descuido en un momento en un momento determinado al cual también contribuyó un fenómeno como los problemas de la financiación porque no hay que olvidar que esto es una fundación del Partido Comunista de España y la fundación en su historia ha sufrido las vicisitudes que sufrió el PC y eso también en un momento determinado afectó a la propia presencia de investigadores historiadores en los debates bien